Tratamos de estar siempre en la vanguardia de lo que es tecnología porque hay un público que demanda calidad, que demanda precisión en los implementos que uno fabrica. ¿Ello qué significa? Que hay que incorporar tecnologías nuevas en la empresa. Nosotros hemos incorporado láseres nuevos, robótica, soldaduras de última generación, a pesar de todos los problemas que a veces uno tiene para poder importar bienes de capital. Pero ¿qué pasa? Con ello estamos en la vanguardia de lo que es fabricar este tipo de herramientas, palas cargadoras, retroexcavadoras, y ofrecer al público elementos de buena calidad, de buena tecnología y de buena durabilidad en el tiempo. Bueno, ¿con qué materiales trabajás? Bueno, más allá de lo que estamos mostrando, estas uñas, por ejemplo, que se banquen la arrastrada diaria, ¿con qué materiales estás trabajando? Acero, mucho acero. Hasta el momento, y gracias a Dios, no tenemos problema con la provisión de aceros. Gran parte es nacional y los espesores gruesos, una pulgada, pulgada y media y dos pulgadas son importados, hasta ahora está habiendo material. Eso nos posibilita estar con este nivel de calidad. En realidad, ese tema es demasiado importante porque nosotros, yo principalmente, que soy titular de la firma, nunca jamás nivelaría para abajo. Yo siempre quiero mantener los índices de calidad e ir mejorándolos continuamente, en base a las últimas tecnologías que hay en el mercado.